Os damos la bienvenida a esta nueva tertulia para hablar de temas vinculados con la psicología. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Carlos Manzana, del equipo de Calma al Mar, para hablar de la utilización del cannabis en temas como el dolor crónico o la enfermedad del cáncer. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Fernando. Has hecho un trabajo para investigar sobre esto, para analizar artículos, investigaciones. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, fue mi trabajo final de máster en psicología general sanitaria, donde las opciones que la facultad nos ofrecía a los estudiantes eran hacer un estudio de caso, o una base de cuestionarios, o una revisión sistemática de un tema. Entonces, yo realmente el tema del cannabis ha sido algo que me ha llamado siempre la atención, no porque consuma, sino porque en su día fui voluntaria en Proyecto Hombre, he trabajado en la prevención de adicciones en niños y jóvenes, cuando era más chaval, mi trabajo fin de carrera fue sobre eso también. Y fue una forma de acercarme desde la parte más científica a un tema que socialmente se habla mucho de él, hay mucho mito, hay mucho prejuicio, hay mucha desinformación, mucha confusión con el efecto del cannabis, o de los cannabinoides, mejor dicho. Y bueno, fue una forma de acercarme humildemente, a través de un trabajo fin de máster, que no es una tesis doctoral, a una cuestión que me llamaba mucho la atención. Entonces, por lo que hice, fue una investigación, una revisión sistemática del potencial terapéutico del cannabis, en este caso, en la enfermedad de cáncer, y bueno, llegados a ello, pues el dolor crónico, sobre todo. Claro, porque el cannabis realmente sí que se está utilizando actualmente para minimizar efectos secundarios, como por ejemplo de la quimioterapia, ¿puede ser? ¿O para reducir el dolor? Todavía es todo muy verde, en términos de psicología, ¿por qué? Porque, digamos que la regulación, uno de los problemas que yo me encontré al investigar este tema, fue que había muy poquito publicado, muy pocos artículos, creo que no llegué a la trintena, y de muy poquitos países, y con pocas muestras. Entonces, claro, mis conclusiones fueron, y lo planteé así, con muchas pinzas, ¿no? Porque en España, por ejemplo, se está debatiendo ahora en el Congreso, si no me equivoco, y en Escobarensianes, una iniciativa de regulación o de despenalización de ciertos usos de los cannabinoides, que no es, en términos coloquiales, me fumo un porro para conseguir X, sino el extraer de la planta cannabisativa, pues los cannabinoides esenciales, y a partir de ahí hacer medicamentos que se puedan aplicar. Entonces, claro, tuve que buscar sobre todo investigación fuera de España, porque a día de hoy no hay una regulación, como en España produce, por ejemplo, pero no puede elaborar medicamentos todavía, ¿no? Entonces, me tuve que ir a Israel, por ejemplo, a México, a países latinoamericanos, a algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Todos. Pero, como digo, las conclusiones fueron un poco todavía muy prematuras, ¿no? De hecho, la principal conclusión es que hace falta investigar todavía más. Sí que hay indicios, pero hay todavía evidencia del potencial de arreglo, pero sí era un poco el objetivo. ¿Para qué lo usa la gente cuando lo usa? Cuando usa cannabis en dolor crónico o en pacientes con cáncer, ¿qué utilización se le está dando? Pues como tú decías, ¿no? Sobre todo es para paliar, es un paliativo de los efectos secundarios, sobre todo de la quimioterapia y radioterapia, ¿no? Que es sobre todo, pues, la falta de apetito, el dolor muscular, las náuseas, el vómito. Sobre todo para eso, para ese tipo de síntomas que ya existe una medicación convencional, el primer uso, pero que muchas veces esa medicación no logra los efectos deseados en la persona y por tanto, pues, hay como mucha cultura popular de que el consumo de cannabis, pues los componentes sobre todo más del CBD que del TSC, sobre todo, aparte más relajante muscular, o estimulación del apetito, es lo que la gente busca, ¿no? Al final, evidentemente, por vías no legales, de momento en España, pero, bueno, creo que en Cataluña sí que se ha hecho hace poco una legislación que permite en algunos contextos adquirirlo, pero en general en España no se puede. Busca eso, ¿no? Busca sobre todo un paliativo, porque, sobre todo cuando la medicación principal que se facilita a los enfermos de cáncer no acaba de tener los efectos deseados, ¿no? O inmediatos que se buscan. Muy bien. Y, ¿realmente el cannabis genera un efecto? ¿Esa reducción del dolor o esa reducción de los vómitos proviene realmente de los efectos del cannabis? ¿Los estudios indican esa reducción? Los estudios, como te he dicho antes, no tienen conclusiones definitivas. ¿Por qué? Primero porque es muy complicado comparar muestras o sacar una conclusión general de muestras muy pequeñas, porque hay que ver el efecto de, no sé, si la persona ya consume, antes de padecer la enfermedad ya consumida de antes, qué efecto puede tener, qué tipo, en qué formato, si es por vía fumada, vía atópica, vía medicamentosa, hombres, mujeres, edades... Es complicado hasta leer una conclusión, ¿no? También es verdad que hay estudios donde se ha visto que el efecto, en comparación con el grupo control, no es tan diferente como el medicamento convencional. También puede haber sesgos, puede haber efecto placebo. Entonces, de momento sí que parece que hay indicios, en algunos casos, se ha visto en animales, por ejemplo, también, pero respecto a la medicación convencional, sería aventurado afirmar categóricamente que consumir cannabis tiene un efecto superior o al menos igual de beneficio que la medicación tradicional, y además con el añadido de los efectos secundarios del consumo de cannabis, que también hay que tenerlos en cuenta. Depende de la vía, depende de la forma de consumirla, pero también tiene efectos secundarios, por ejemplo, la vía fumada, por ejemplo, de THC, pero es complicado. Entonces, como dije, yo con mucha prudencia, hay algunos indicios, pero las conclusiones, decir categóricamente que una persona que consume cannabis, cuando tiene una enfermedad como el cáncer o dolor crónico, va a sentir los beneficios, etc., pues quizá como opción, como tercera opción, después de probar medicamentos más regulados y más seguros, se podría plantear. Pero afirmarlo categóricamente yo no lo haría. Si no se hace ya y se acepta de manera inmediata, me imagino que existe ese miedo de que sea adictivo y que la gente se pueda enganchar a esto, ¿no? Tú has estado colaborando con Proyecto Hombre, que es una de las organizaciones más importantes a nivel nacional vinculada con las adicciones. No sé si dentro de Proyecto Hombre has tenido contacto con algunas personas que hayan tenido adicción al consumo del cannabis y si consideras por esto que quizás el cannabis sí que es una sustancia adictiva y por lo tanto peligrosa. No lo considero yo. Se considera en los manuales diagnósticos y en los manuales de adicciones la sustancia de cannabis que tienen los componentes claros y definitivos de una sustancia adictiva. Lo que ocurre es que está muy normalizada, muy normalizado su consumo y muy banalizado por la cultura popular, también porque evidentemente antiguamente se consideraba el cannabis como una droga blanda, ¿no? Como el alcohol o el tabaco. Hace muchos años. Hoy en día sabemos que eso no se hace así porque... ¿Para qué significa hablando duro? Hoy en día se diferencian las drogas por su efecto en la salud de la persona o sus efectos esicoactivos, ¿no? Entonces el cannabis es una droga que se llama perturbadora, que provoca alucinaciones. De hecho, el consumo a edades... Es una de las drogas más peligrosas en la adolescencia, por ejemplo, porque se sabe que el consumo prematuro en la adolescencia, en la infancia madura, por así decirlo, en la preadolescencia, de cannabis no tiene por qué, pero hay un potencial de riesgo muy alto de desarrollar un trastorno psicótico en la juventud y en la adulta, por ejemplo. Sí, es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Yo llevo ahora, no sé si, más de 15 años con el canal de YouTube, haciendo entrevistas a decenas y decenas de personas con diferentes trastornos o problemas psicológicos y dentro de estos problemas están las entrevistas de testimonios de personas que han presentado brotes psicóticos y cuando en esas entrevistas les pregunto por el origen, ¿cuándo fue tu primer brote psicótico? Casi el 100% tienen ese punto en común, por un consumo abusivo y prolongado de cannabis. Y no se quedó ahí, sino que esa alteración de la percepción de la realidad se mantiene en el tiempo. Pero sí que existe un cierto peligro, es una sustancia con cierto peligro. Respecto al potencial desarrollo de ese tipo de trastornos más psicóticos, sí. Ahora, evidentemente, no todo el mundo, pero eso es como todo es una gotería, no todo el mundo que consume cannabis tiene por qué desarrollar una esquizofrenia o un trastorno psicótico, pero la verdad es que el riesgo existe, pero no solo es el único riesgo. También está el llamado síndrome amortivacional, que eso pasa mucho en chavales muy jóvenes que están estudiando y que de repente o hacen actividades físicas, salen, leen, juegan, hacen actividades de ocio reforzantes muy potentes, pero cuando empiezan a consumir, empiezan a probar el cannabis y desarrollan un potencial adictivo, una cierta tolerancia, etc., una cierta dependencia, aunque sean muy jóvenes. Dejan de hacer muchísimas cosas que les reforzaban y se crea esa falta de motivación para hacer de todo. Y ves a familias, yo he visto muchas familias preocupadas por su hijo o hija adolescente que fuma y que ya no es el mismo, ya no es la misma, ya no hace lo que hacía antes de consumir, siendo además adolescente o muy joven. Entonces, tiene varios riesgos asociados, aunque se perciba como tal y se banalice. También a veces yo tengo este debate, ¿no?, con amigos, con amistades y con colegas. Sí, existen indicios, como decía antes, de un posible potencial terapéutico en algunos casos muy concretos cuando falla el tratamiento convencional. Pero de ahí ir a decir que fumar un porro o fumarse lo que sea para dormir me funciona y no pasa nada, en absoluto. Claro. Y según tu trabajo y tu investigación, ¿qué línea de futuro crees que va a tomar la sociedad? En España, al menos. ¿Qué evolución consideras que será la que aparecerá durante los próximos años, teniendo en cuenta esto? Pues no estoy seguro, porque al final, yo creo que a veces los terapeutas o la gente que trabaja en el mundo de las adicciones, en la prevención de las adicciones, sobre todo con chavales jóvenes y en la intervención pura y dura, a veces me da la impresión, en mi experiencia, que vamos a contracorriente de la sociedad, ¿no? Hay mucho tabú, hay mucha invisibilización de las consecuencias, la gente no quiere ver a la persona que tiene un problema de adicción con alcohol, con cualquier sustancia, ¿no? Se considera, hay muchos preguncios sobre que es un vicio, que es una enfermedad, que a mí no le va a pasar, mucho autoengueño también, ¿no? Cuando está súper normalizado. Entonces, yo escribí hace años un artículo que se llamaba Canadá o Finlandia, Canadá o Finlandia, porque hace años en Canadá también empezó a regularse el consumo de cannabis, en cruz de cannabis, para ciertos perfiles, etcétera. Pero en Finlandia se hizo todo lo contrario, se hizo un proyecto muy ambicioso de promoción de la educación no formal en chavales sobre consumo de sustancias, con las familias en las escuelas, planes de 12 alternativos para la gente joven, planes públicos para que la gente joven tuviera acceso a recursos públicos de deporte, de actividades culturales. Y se consiguió reducir muchísimo los índices de consumo de drogas en jóvenes en Finlandia y es otro modelo, diferente a lo que se está haciendo en países como México o Estados Unidos, donde se está planteando la regulación, ¿no? Y por el tema de intentar, porque eso es regular una droga que se consume ya y muchos mitos alrededor, ¿no? Entonces, yo personalmente, el modelo al que yo me gustaría de que fuéramos como país es a Finlandia, ¿no? Más que es una apuesta que requiere tiempo, requiere mucha formación a profesionales, requiere que los gobiernos inviertan en que los colegios, los centros tengan personal, más psicólogos, psicólogas y hacer planes de docio realmente o cambiar una mentalidad, una cultura popular que, en fin, es un motivo de consulta que España es un país productor de alcohol, por ejemplo. Entonces, pretender que seamos de repente lo contrario, bueno, somos utópicos, yo creo que es el camino a seguir, pero, bueno, es verdad que el modelo prohibicionista por y duro per se no funciona si sigue consumiendo todo tipo de sustancias, pero la solución, bajo mi punto de vista, no es tanto una regulación de que haya más disponibilidad de sustancias en la calle, en establecimientos, por así decirlo, como que se trabaje mucho más la prevención, la ayuda terapéutica a familias, a jóvenes, a personas que tengan un problema, que no estén las subcasanistas de espera a muchísima gente, las asociaciones que trabajan con comunidades terapéuticas saturadas, eso es lo que no debería pasar, creo yo. Claro. Muy bien, Carlos, pues con esto llegamos al final de la tertulia. Muchísimas gracias. A vosotros, a ti por invitarme. En esto y esperamos contar contigo en otra ocasión. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.